Hoy estamos en la zona norte con lo que es la filial del Club River Play, que ha venido a dar toda una nueva cobertura en este ámbito de Belville para el deporte, como bien lo decías. Y en nuestro caso, ya veníamos hablando hace un tiempo, nos sumamos hoy con la firma de un convenio de articulación y también plantando 10 árboles que les hacía falta la filial que nos habían pedido y el compromiso de seguir acompañándolos con la forestación para todo el predio, este hermoso predio que tienen y por parte de ellos el compromiso de cuidarlos, el compromiso de seguir agrandando la masa forestal en las posibilidades del espacio que tienen y ir proyectando y planificando algunas cuestiones que tienen que ver también con el ambiente y con el deporte en conjunto con toda esta comisión de muchachos jóvenes que están en este momento al frente de esta institución y nosotros también con gente joven que se va sumando, con los nuevos integrantes de COSUD, así que contentos de seguir adelante con toda esta actividad de forestar nuestra ciudad. Hemos traído arbustivas para que las zonas de uso social, en la zona de barrera contra lo que era un viejo foso de uso de ferrocarril y también se ha dejado otro árbol que ellos van a encontrar el lugar ahora para plantarlo que es un árbol de gran porte, sombra para uso social, para que puedan tener sombra donde ellos dispongan. Así que bueno, estamos siempre aportando en esto de un árbol hace la diferencia. Diez árboles como trajimos ahora también suma y vamos a seguir aportándolo y con ellos sumados en esto. Estamos muy agradecidos para el grupo Fundación ECOSUD por la gran ayuda que nos viene a dar hoy, en este caso con una gran plantación de árboles, así que bueno, palabras de agradecimiento. Bueno Mariano, el predio necesita más forestación, ¿qué opinan ustedes? ¿Han hecho una evaluación de este lindo lugar que tienen aquí en el sector norte de la ciudad? Sí, la verdad es que tenemos un gran predio, lo mantenemos, lo mantenemos bien y nos hacía falta todo el tema de lo que es plantación de árboles, así que bueno, viene muy bien contar con esto y es una campaña que bueno, por lo que estamos viendo y va a continuar. Sí, sí, transito mucho chicos, mucha actividad, así que bueno, estamos también muy agradecidos y vamos, luchamos mucho por eso, para que crezca la fila.